Hola expertos, bienvenidos a una nueva sesión de Lanix Tech News. Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y tienes gripe. Mucha gripe. Bueno, hoy hablaremos. Voy a llorar. Pero de la gripe. De hecho este era la lagrimita. Mira que hoy te traigo una nueva historia vieja. ¿Sabes el tema de Qualcomm con Apple? Un poquito. En un nuevo capítulo de la pelea, el litigio jurídico que tiene Apple y Qualcomm, ahora Qualcomm pide que no se importen más celulares iPhone a Estados Unidos. Vale la pena explicar un poquito de qué se trata este litigio. Y es que Qualcomm cobra una licencia o un fee por cada dispositivo que utiliza sus procesadores, referente a sus patentes de 3G. Y Apple decidió que no va a pagar ese licenciamiento o ese fee. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Una que es el hardware con la batería y la otra, las aplicaciones en segundo plano. Que si quieren saber un poquito más, pues revisan ahí el tema de Qualcomm. Y Apple que desde el 2017 ya están en el exligio. Y lo último, ya Qualcomm le ganó dos peleas, ¿no? Una en Alemania y una en China. Vamos a dejarles más información para que complementen esta historia ahí en la casita de comentarios, ¿no? De acuerdo. En la descripción del video, más bien. En la descripción del video. Te cuento una noticia y es respecto a avances de 5G. Y es que en el preámbulo del Mobile World Congress, este que se está celebrando ahí en Barcelona, hicieron una llamada de 5G, que es la primer llamada a nivel mundial que se basa en el estándar aprobado por la 3GPP en el mes de diciembre. Ok. Funciona sobre la frecuencia de 3.7 GHz. Y es que 5G va a tener múltiples bandas sobre la que va a funcionar. Pero esta de 3GPP o esta que se ratificó en diciembre por la 3GPP, que funciona sobre 3.7 GHz, ya hicieron una prueba este pasado 25 de febrero y fue una llamada tradicional de una línea 5G a una línea 4G. ¿Y funcionó? Y funcionó muy bien. Pero también se complementó con una segunda prueba y esta fue de una red 5G a otra red 5G y fue una videollamada. ¿Y también funcionó? Y también funcionó muy bien. Esta prueba se hizo sobre la red o la prueba la hicieron sobre 3.7 GHz y la prueba estuvo involucrada a Vodafone. Ok. Que ya tiene inversiones en infraestructura, ya está listo para desplegar infraestructura 5G prácticamente en todos los países de Europa en los que tiene operación. Ok. O sea, ya está listo. Ya está listo y está listo también para participar en las licitaciones por la banda de 3.7 GHz y pues vamos a ver si el despliegue de 5G se ejecuta más. Por ahí, por ahí escuché que la primera iba a ser en Corea del Sur. O sea, la primera, el primer tema de 5G va a ser en Corea del Sur. Pues mira, lo que sucede es que en esta particular, en la ratificada en diciembre, que funciona sobre 3.7 GHz, muy probablemente sí se despliegue primero en Corea del Sur. Ok. Muy bien. Y, pues ya están listos también para hacer la inversión y habilitarla en gran parte de Europa por parte de Vodafone. Super, super. Hablando de temas de habilitación, ahí te tengo una de Instagram. Cuéntame. Instagram está tratando de implementar un botón de donaciones en las historias. En Facebook ya funciona. Entonces, ya tú te metes a la historia, le das clic al botoncito y puedes donar. Y puedes donarle al autor. Sí. Al creador. Para una donación. Ok. Al cual, como una donación. En Instagram, ¿cómo funciona hoy? Te metes en la historia, deslizas hacia arriba y te envía a una página externa de Instagram y ahí puedes donar. ¿Qué quiere hacer Instagram? Pues que ese botón esté dentro de la plataforma, tú le das clic y puedes donar. Ah, mira. Muy interesante. Sí. Además que… Cada vez se amplía más la opción que tienen los creadores, ¿no? Y eso también, aparte de la donación, o sea, está habilitado y lo están llevando al tema de donación, pero, pues eso también tiene temas de compra, ¿no? Podemos estar haciendo que en vez de botón de donación pueda ser un botón de pago. Botón de compra aquí, ahora. Compre ya. Hablando de creadores de contenido. Fíjate que se ha iniciado el apocalipsis. O sea, ads de ads. ¿Sí? Ok. Con gripe y todo. Con gripe y todo. Sí, sí, perdón. Muchos anunciantes están dejando de publicitar en YouTube, como Nestlé, Disney, Epic Games y otros, muchos otros. Epic Games. Epic Games, sí. O sea, grandes firmas están dejando de anunciar o de pagar por anuncios en YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque resulta que la plataforma ha pasado por alto muchos videos de contenido de menores en situaciones comprometedoras sexualmente hablando, ¿no? El creador del contenido, Matt Watiris, llamó la atención y de hecho hizo un video largo, un video como de 20 minutos, este, hasta llamando la atención de que hay mucho contenido en donde hay menores en situaciones comprometedoras y durante todos los comentarios se están utilizando toda la sección de comentarios para poner ligas hacia contenido realmente fuerte sexualmente hablando con menores, o sea, cuestiones de pedofilia. Y estos videos están monetizando, tienen anuncios. Ah, o sea, adicionalmente estamos pagando para que eso pase. Entonces, el tema es de que, pues bueno, muchos anunciantes están dejando de anunciar. Sí. Entonces, imagínate la bola de nieve, la consecuencia de esto, ¿no? De hecho... Además que no solamente dejan de anunciar en esos comentarios, sino que dejan de anunciar en toda la plataforma. Claro. Y de nuevo, voy al tema de que los creadores, muchos creadores de contenido, pues dependen del ingreso de los anuncios. Y pues cada hora, este, cada hora se cargan más de 18 mil horas de contenido de video y pues con todo, con todo este tema, pues el, digamos que los sistemas de YouTube no han podido detectar o han pasado por alto estas situaciones en donde se están tomando ventaja para mal de la sección de comentarios de los videos. Y pues nada, eso es todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse en el canal de YouTube. Chao, chao. Chao.